Hola que tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy me acompaña este aguacate para presentar el tercer capítulo de videojuegos colombianos y este capítulo se llama o bueno este título de este juego es los aguacates de don jorge y resulta que los aguacates de don jorge yo no creía que había un juego que se llamaba así pero resulta que al parecer este juego también participó en el state at home con el tema relacionado de la informalidad y que debían ser juegos realizados en menos de 100 horas no obstante la información que hay en la página no me da a entender si el juego fue presentado por programadores desarrolladores colombianos así que digamos démosle el beneficio de la duda de que sea un juego colombiano qué nos dice ichio sobre los aguacates de don jorge dice que debido a la cuarentena don jorge debe vender sus aguacates desde la calle y al nadie poder salir debe lanzar los aguacates para poder ganar un poco de dinero no falles o don jorge perderá dinero entonces como se dan cuenta pues digamos el juego está como ubicado temporalmente en este mismo momento por decirlo así de la cuarentena en la que todos estamos y don jorge pues obligado por el mismo hecho de las dificultades que puede pasar alguien en cuarentena si no vende más alguien que vive de la informalidad si no trabaja pues de quedarse sin que comer entonces vamos a ayudarle a don jorge a vender sus aguacates a ver cómo es la cosa entonces dice que en el presionemos espacio para continuar la música está excelente está muy animada parece como para un juego así de también de niños dice presión a me rápido aguacates 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 se parece la voz de algún locutor bueno dice que con las flechas a miren esto esto es aguacate angry beers versión aguacatera a ver a ver tenemos que lanzarle a la gente los aguacates asumo que les caiga excelente y hacer que don jorge pueda vender no esta chica si me da como cosa porque creo que el ángulo a ver así somos unos duros para vender a bueno listo al parecer esto tiene un tiempo que es una barrita que me sale aquí arriba y en ese tiempo tengo que lograr vender pues la mayor cantidad de aguacates posibles en la parte superior de la parte superior izquierda nos aparece en la cantidad que hemos ganado vendimos 500 y dice aguacates perdidos cero porque pues no sé ahí que sería y puntaje de aguacate 1500 o sea el actual actual dinero que tenemos listo otra vez presionemos espacio y presión a me rápido a ver qué es lo que pasa parece ser que al presionar varias red aguacate varias veces rápido sale más personas por la ventana excelente somos unos duros mire tanto jugar angry birds y billar ayuda de algo excelente a ver a esta niña que parece la de lazy town excelente a ver don jorge hacemos ese poder bigotón excelente mi pregunta es cómo le hago a los debajo será que le puedo pasar por acá ya me di cuenta que la parte inferior la parte inferior de la que pasó una moto la parte inferior de las ventanas hace es que rebote no entonces vamos a ver cómo podemos bueno el juego veo que es lineal el escenario siempre parece ser el mismo y el objetivo es el mismo vender los aguacates lo que no sé es qué pasa si de pronto llegamos a una cierta cantidad dinero o todo lo contrario si perdemos una cantidad de dinero a ver bueno comencemos por los fáciles mi pregunta es cómo hacer esto será que los aguacates rebotan digamos mandemos este aguacate a este borde what si se vota pero hay que como que saber hacerlos rebotar porque somos unos duros donde este pero en mi pregunta es cómo puedo hacer para que rebote por ejemplo mandemos lo contó a la fuerza a o que vamos a hacer un intento más a ver si podemos hacer que todos los de la ventana se les pueda vender a ver qué pasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver rápido 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 aguacate salieron seis listo don george vamos a hacer rebotar esta vaina con fuerza a manera donde sale a volar el aguacate hoy hay mire por fin pero veo que está o sea hay que el juego tiene unas físicas de todas maneras veo que tiene unas físicas humorísticas pero que hay que tener en cuenta para poder para poder vender los aguacates bueno el último intento y ya porque veo que el juego cupo tal no tiene un objetivo establecido de pronto o una cierta cantidad que vamos a vender aguacates aguacates pero la dinámica da para mucho o sea se puede mejorar el juego se pueden hacer muchas cosas más a partir del juego y de por sí el juego ya la idea es muy buena hay que sacarle el jugo a la idea a ver si alcanzamos a venderles a todos a ver cómo le vendemos a esta muchacha lancémoslo con toda la fuerza what what lo hicimos le vendimos a todos pero bueno veo que no afectan mucho el hecho de que venda les venda a todos de pronto no te da un puntaje específico algo así entonces yo creo que lo dejamos a por acá creo que ha sido el más cortico de hasta ahora de nuestros vídeos de videojuegos colombianos pero recuerden los aguacates de don jorge lo pueden descargar lo pueden encontrar en itch.io y obviamente los respectivos créditos son para sus desarrolladores los cuales no sé quiénes son porque no me aparece mucha información como les dije ahí en la página de itch.io apenas dice los aguacates de don jorge pero no me dice mucho más y la descripción obviamente así que bueno si lo quieren jugar si lo quieren jugar con sus hijos también está muy interesante para jugarlo con los niños la musicalización está muy buena y don jorge está bien bigotón y popochín así que bueno todo esto vale la pena recuerden estos juegos fueron presentados con respecto al tema de la informalidad en el stay at home eran juegos que tenían que ser desarrollados en menos de 100 horas y bueno recuerden mi nombre es fide blind micrus pueden suscribirse pueden darle like pueden comentar si les ha gustado el video si no les ha gustado pues también porque eso nos hace crecer entonces muchas gracias por haber participado y hasta luego nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!